Hola familia latina, mi gente linda. Este sábado, noviembre 26, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde vamos a tener open house. Aquí en Fullerton. Fullerton, California, en el condado de hora en donde tú quieres tener tu casa. 1484 West, de la calle West, en Fullerton. Vamos a estar aquí. Personalmente aquí vamos a estar. Te vamos a saludar, nos vamos a conocer. Qué rico, qué rico conocernos. Qué rico que vas a ver esta casa. Esta casa la acabamos de rebajar de precio. Así que quiero que la vengas a ver. Tiene cuatro recámaras. Si tienes alguna pregunta, tan sencillo, levanta el teléfono y llamas a Juan Pablo. 951-310-3505. 951-310-3505. Vamos a estar en Fullerton. Mañana te veo. Mañana sábado. Cierto, acuérdate. 11 de la mañana a 3 de la tarde. La dirección te la dejo aquí abajo. Pero si tienes preguntas, llama a Juan Pablo. 951-310-3505. Estamos en Fullerton. Mañana nos vamos a conocer. Mañana te veo. Bye.